En estos tiempos que corren, donde hemos visto que estas crisis no vienen con manual de instrucciones, el disponer de una infraestructura de estas características nos va a permitir, insisto, en poder adelantarnos a estudiar posibles soluciones a situaciones dramáticas que han azotado municipios y poder trabajar de la mano, pero también dar respuestas ágiles y de inmediato. Así que darle las gracias a Hidrogea por haber considerado que es Cartagena el municipio donde este centro tecnológico de Dinapsis se debía encontrar aquí. Gracias al superávit Hidrogea, en plena pandemia, en plena crisis sanitaria, mientras la gente lo estaba pasando mal, el municipio de Cartagena, el ayuntamiento de Cartagena, con el superávit Hidrogea, ha sido capaz de sacar juntos obras por un total de 5 millones y medio de euros. ¿Y eso qué ha supuesto? Ha supuesto generar empleo, ha supuesto preparar nuestro municipio para posibles episodios y poder invertir en cuanto a actuaciones hidráulicas se refiere, ayudar a la empresa auxiliar, ayudar a la empresaria de Cartagena, más empleo y al fin y al cabo hemos sabido también demostrar que juntos podemos trabajar. Y también importante, el fondo social de Hidrogea. Eso nos ha posibilitado a ayudar a la gente que más lo necesita. No solo con el operativo de emergencia social, que saben ustedes que fue un ejemplo a nivel regional, de cómo el ayuntamiento de Cartagena, con ayuda por supuesto de instituciones, organismos y empresas, pero sobre todo a pulmón, con presupuesto municipal propio, hemos sido capaces de ayudar a aquellos que más lo necesitan. Así que nosotros vamos a seguir trabajando, y vuelvo al tema que nos ocupa hoy, a seguir haciendo un municipio más inteligente, en este caso de manos de Hidrogea en cuanto a la gestión del agua se refiere, pero también lo haremos con los autobuses urbanos, con los pasos de peatones, y en definitiva caminar hacia esa movilidad tan ansiada y hacia un municipio mucho más inteligente.